Bien, estamos de regreso y como se acerca el Día del Padre, ahora queremos tomar temas para papá y cómo controlar el perímetro abdominal. ¿Qué significa eso? Pues toda esta área, la pancita que se nos hace a los hombres ya después de cierta edad. Bueno, algunos hombres, hay otros que no, dichoso de ello, pero quién mejor para tocar este tema que la doctora Paula Andrea Arce. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Joe. Y pues me encanta el preámbulo que hiciste porque creo que en junio tenemos que dedicar espacio a hablar un poco de los temas que les pueden interesar a los papás y creo que uno de los temas quebraderos de cabeza es el perímetro abdominal y la barriguita, ¿no? Ok, porque cuando estamos chavalos, podemos comer lo que se nos dé la gana y no engordamos, ya después de cierta edad empiezas a engordar y yo veo compañeros de clases que en el colegio eran plaquitos y ahora tienen aquellas grandes panzas y ya cuando van a cierta edad la panza va creciendo y va creciendo. ¿Por qué será que los hombres acumulamos tanto en el abdomen? Bueno, realmente es más frecuente que nosotros observemos el aumento del tejido adiposo o de la grasa en los hombres a nivel abdominal, básicamente por su comportamiento hormonal. Nosotros, por ejemplo, vemos que las mujeres tenemos más tendencia a tener alguna acumulación de grasa a nivel de la cadera, mientras que los hombres es a nivel central o a nivel de la barriga. Esto hace que esta acumulación la podamos dividir en dos tipos, en una acumulación tipo pera, que es la de las mujeres, porque tú ves que al ser caderonas, pues es más como una pera. Las grandes pistolas, como decimos. Más o menos, más o menos. Y realmente los hombres es una acumulación más de tipo manzana, más a nivel central. Esta es una clasificación que a mí me parece bien práctica, pero también tenemos que enfocarla un poco, como lo dedicamos siempre en nuestro segmento, a que nosotros entendamos cuál es la diferencia, porque realmente la diferencia no es que sea una fruta o la otra, sino que realmente la obesidad tipo manzana nos debe alertar a una mayor acumulación de grasa en el abdomen, pero no solamente es la grasa que tenemos en la piel, sino que esa grasa que tenemos en el abdomen se refleja con la que acumulamos dentro de nuestro abdomen, o sea, tapizando el hígado, tapizando la parte intraabdominal, donde están los órganos y los intestinos. Tenemos un tejido que se llama epiplón, que es como un delantal que protege todas las vísceras de los golpes y demás, y este delantal se llena de grasa y los órganos adentro de nuestro abdomen se llena de grasa. Se va comprimiendo, ¿no? Aparte de que se comprimen, es una grasa que tiene un impacto metabólico importante, porque es una grasa que genera sustancias que predisponen a la presión arterial, es una grasa que predispone a que el metabolismo del azúcar se altere, entonces nos da más tendencia a la diabetes. Definitivamente es una grasa que hace que los niveles de colesterol y los triglicéridos estén más altos, entonces realmente esa obesidad tipo manzana, la idea es que los papás y los hombres en general nos pongamos un poquito como cuidadosos y nos preocupemos por qué deberíamos de hacer para disminuir esta grasa, porque definitivamente es una grasa que está dando más riesgo de presentar infartos. Ahora, también vemos ocasionalmente mujeres que en cierta edad comienzan a acumular grasa a nivel abdominal y definitivamente esto también va a tener el mismo impacto que en los hombres. Ahora, tú mencionabas algo, ¿por qué jóvenes no teníamos tanta acumulación de grasa en el abdomen? ¿Y después por qué nos pusimos barrigones? Pues porque realmente el metabolismo en los hombres también se va enlenteciendo con la edad, los hombres tienen la ventaja de, al tener un componente hormonal diferente, al tener un predominio de testosterona, pues retienen menos líquido, tienen una masa muscular más grande que hace que el metabolismo sea más rápido, pero de igual manera si no logramos establecer un estilo de vida donde se coma de forma balanceada y donde se tenga una actividad física regular, pues lo que vamos a ver es que definitivamente va a haber una acumulación de tejido adiposo y por ser hombres la mayor tendencia va a ser a nivel del perímetro abdominal. No significa que las mujeres no podamos hacerlo. Creo que aquí lo más importante es que seamos mamás, seamos mujeres, seamos papás, seamos hombres, siempre el estilo de vida sana es fundamental para poder disfrutar de una buena salud. Ahora, eso no es que esté escrito en piedra, porque también he visto hombres que se les va la gordura a las caderas, he visto mujeres que también se les va la gordura a la panza, pues no siempre es el 100% del tiempo así. Claro, no es 100% del tiempo, pero básicamente creo que lo interesante aquí es darnos cuenta que nuestro cuerpo tiene cierto porcentaje de grasa, pero que ese porcentaje de grasa se debe mantener en un límite saludable y que cuando estas acumulaciones se pasan de cierto límite, pues realmente tenemos que tener cuidado. Eso es bien importante, porque cuando hablamos de perímetro abdominal, tenemos que tener en cuenta dos puntos importantes y yo creo que de pronto las señoras llegan hoy, le miden la barriga al marido o también aprovechamos para hacerlo nosotros mismos. Tenemos que imaginarnos dos líneas, líneas imaginarias, una que pasa por los dos pezones o las dos tetillas de los hombres y la otra que pasa por el borde de los huesos de la pelvis, que son estos huesitos que nosotros tenemos aquí que forman la pelvis. Cuando ya me siento su huesito yo digo, ya voy por acá. Ya vamos bien, ya vamos bien. Pero estos son dos puntos de referencia y el punto medio entre estas dos líneas es donde nosotros debemos de colocar la cinta métrica para poder medir el perímetro abdominal y el perímetro abdominal en las mujeres no debe pasar de 80 centímetros y en los hombres no debe pasar de 90 centímetros. Cuando nosotros tenemos un perímetro abdominal mayor que esto, pues tenemos que colocar un poco de cuidado porque ya sabemos que esta grasa que estamos acumulando puede deteriorar nuestra salud cardiovascular y predisponernos a tener en algún momento un evento cardiovascular. Ya hay que ir poniendo la barba en remojo cuando pasa esas medidas. Ahora, ¿qué hacer? Que también es importante porque uno dice, ok, se me está creciendo la barriguita, ¿qué es lo que está pasando? Antes no tenía este mondonguito aquí adentro, ¿qué va a pasar? Pues aquí tenemos que tener en cuenta cosas básicas y para que a grande rasgo nuestros televidentes lo tengan en cuenta es necesario disminuir el consumo de exceso de azúcar. Ya hemos hablado en muchísimos programas de que el azúcar es necesaria como fuente de energía pero que la cantidad debe ser la adecuada y por eso las bebidas dulces hay que tratar de restringirlas, las bebidas enlatadas, las bebidas que ya vienen endulzadas previamente y más bien manejar bebidas que yo controle la cantidad de azúcar que le estoy colocando. Por ejemplo, mucha gente tal vez ve la lata de, ay, pero este es jugo de pera, es jugo de manzana, no es jugo de pera, sino que son de concentrado o son extractos o pulpas. Exactamente y no es 100% natural, o sea, a veces tienen hasta más azúcar que negación. Generalmente en una lata de estos jugos a veces encuentras 12 cucharaditas de azúcar cuando tú una limonada o un fresco en la casa lo podrías preparar con 2 o 3 cucharaditas de azúcar, entonces esto es relativo. Lo otro es también, ahora lo otro es tener en cuenta que debemos de buscar carbohidratos complejos, más frijoles, más lentejas, panes integrales, aprovechar comer muchísimos vegetales para reducir el tamaño del perímetro abdominal, los vegetales verdes son súper importantes, o sea, todo lo que es espinaca, frijoles verdes, brócoli, porque tienen muy buenos antioxidantes, incrementar la cantidad de fibra, de cereales altos en fibra, tratarnos de buscar de pronto una tortilla que sea del maíz molido más que de la harina del maíz, porque obviamente podemos aprovechar mayor cantidad de fibra, priorizar las grasas que son sanas, como las del aguacate, las del aceite de oliva, pero lo que son las mantecas, las frituras y de aceites que se procesan y se calientan y se calientan, pues hay que tenerlas un poco de largo, y en los hombres hay algo que es bien importante y es el control del consumo del licor, realmente todos los licores aportan calorías y definitivamente el exceso de calorías, pues uno de los almacenajes perfectos es el perímetro abdominal, así que sí. Pero hay que saber también qué licores tomar, porque hay unos licores que tienen más calorías que otros y también los famosos cocteles que están hasta donde no es de azúcar. Eso también es importante que en otros segmentos también lo pueden buscar en Facebook, tenemos algunos segmentos que hablan sobre el tipo de alcohol y licor, pero creo que aquí lo importante en la moderación es saber que todas las calorías cuentan y que nuestro cuerpo, cuando excedemos la cantidad de calorías que consumimos, de las que gastamos, pues va a haber siempre un bolsón de extras que busca cómo acumularse y el tejido graso es la mejor opción y cuando tenemos testosterona y somos hombres, pues la mejor opción va a ser acumularla a nivel del abdomen. Así que creo que debe ser motivador para todos los papás aprovechar este mes de junio para aprender algunos tips que no es para estar a dieta y tampoco creo que es necesario que a veces hay algunos hombres que piensan que cuidarse no es muy varonil, pero realmente estamos hablando y por eso compartimos aquí en el segmento de que no es solamente cómo te ves, sino que tenemos que preocuparnos por tener y gozar de una buena salud y para esto, claro, y para esto el estilo de vida es necesario. Bueno, si quieren seguir disfrutando de más días del padre, entonces cuídense más. ¿Pensaje final, doctora? Bueno, que recordemos que tanto papá como mamá somos ejemplo en nuestros hijos y que realmente para que nosotros queramos que nuestros hijos estén saludables tenemos que comenzar a dar el ejemplo, así que animémonos todos a ponernos en orden y las mamás con lo que aprendieron el mes pasado en el segmento y los papás con lo que van a aprender este mes van a hacer un combo perfecto para que estas familias puedan estar súper fáciles. Bueno, vamos a dedicar este mes completo a papá, a los hombres, para que estén atentos a este segmento todos los miércoles con la doctora Paula Andrea, así que la semana que viene tenemos otro tema muy interesante para nosotros los hombres. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero antes de eso, Frida está lista. Doctora, muchísimas gracias por ponernos acompañado. Entren al Facebook de Vida Sana y ahí van a poder encontrar este y otros consejos para vivir mejor. Adelante, Frida. Como diría yo, Palacio, qué feo tu modo. Ah, no me quería, no me quería dejar salir. Vamos a pasar al segmento de tecnología, vamos a hablar acerca del Samsung S8. Vamos a tener todos los detalles, ahorita mismo se los dejamos. La compañía Samsung presentó su versión más reciente del Galaxy S8 y S8 Plus, un dispositivo inteligente con una pantalla continua sin bordes, con un botón de inicio virtual que proporcionará a sus clientes una gran experiencia. El innovador diseño de Galaxy S8 cuenta con un moderno Infinity Display que permite a los usuarios ver más contenido con menos distracciones y sin límites. Adicionalmente, cuenta con una cámara frontal que es de 8 megapíxeles y la cámara trasera de 12 megapíxeles, con un diafragma de 1.7 que brinda un mejor enfoque en actividades de poca luz, tomando fotografías de buena calidad. El nuevo Galaxy es un teléfono contra agua, el cual el usuario puede utilizarlo en cualquier lado sin ningún problema. Además, ofrece una seguridad al usuario única, donde se pueden aplicar tres tipos de alternativas diferentes para acceder a su contenido. El escáner de huella digital, reconocimiento de rostro y escáner de iris. El dispositivo está disponible en dos tamaños, Galaxy S8 de 5.8 pulgadas y Galaxy S8 Plus de 6.2 pulgadas, en los colores Orchid Grey, Midnight Black y Maple Gold. ¡Suscríbete al canal!